Gracias Maricruz, saludos en esta tarde de jueves, la temperatura alcanzó ya 39 grados centígrados, aquí las máximas hace algunas horas, para muestra casi son las 8 y estamos todavía en 37, 38 grados centígrados, el sol todavía no se pone y las máximas propias de este arranque de canícula, así iniciamos este periodo de 40 días más calurosos del año. Cielos despejados en gran parte del estado, algunos chubascos aparecieron muy aislados por la tarde este miércoles en sectores montañosos, también cerca de Aramberri y Zaragoza en el extremo sur de Nuevo León, tenemos esta zona de nubosidad que eventualmente avanza hacia el occidente, es niveles altos de la atmósfera, las lluvias se quedan retiradas este viernes de nueva cuenta de la región, salvo actividad muy aislada, igual viernes y sábado las altas presiones van a ir dominando, pero tienen a ceder a partir del cierre del fin de semana y se abren algunas probabilidades de lluvia. Aquí las mínimas este viernes, medios 20 al norte y oriente del estado, 15 grados en Galeana, por la tarde calor de casi 40 grados o hasta 40 propiamente hacia Anáhuac, 38 grados aquí en Monterrey, el pronóstico nos indica un inicio de viernes brumoso con algunas nubes, 24 de mínima, por la tarde alcanzamos los 38, soleado mayormente despejado, muy caluroso. Y los próximos días las temperaturas de 36 a 37 grados mínimas en los bajos medios 20, se incrementa la nubosidad hacia lunes y martes y un 20% de probabilidad de lluvia aislada puede ser ya mayor hacia el miércoles, de acuerdo a este pronóstico.